Hola, soy Fernando Ojeda, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello. Elegí esta carrera porque siempre me ha interesado el mundo de los negocios. Siempre me fascinó la idea de entender cómo funcionan las empresas y cómo se toman las decisiones que afectan la economía en general. Destaco de la UNAB su compromiso con la excelencia académica. Además, la universidad ofrece una gran cantidad de recursos para el aprendizaje y el desarrollo personal. Lo que más me gusta de la malla es el enfoque práctico que tiene aplicando conceptos a situaciones reales. Lo que me ha permitido desarrollar habilidades prácticas valiosas en el mundo laboral. También es una malla flexible que te permite explorar diferentes áreas de interés en el campo de los negocios.